Traje un sueño. A ver. Estábamos nosotros dos, con Cecilia, tomando algo en un bar. Distendidos, muy relajados, así, conversando. Me pareció... ...interpretar que tengo ganas de que la conozcas. Que me digas así, qué impresión te da, cómo la vibrás. Bueno, te imagino que no me estás hablando en serio. Obviamente rompiendo un poco el encuadre, ¿no? Pero no puede ser, es una locura. ¿Por qué? A ver, vamos por partes. Primero, no es ético. Y, en segundo lugar, yo no puedo inspeccionar una persona. O sea, mi opinión no puede ser tan determinante. Para mí, sí. Bueno, no sería ético si fuera algo que partiera de vos. Pero en este caso sería mi inconsciente el que te autoriza. A ver, Nicolás, sería bueno que entiendas que no podés tener todo bajo control. ¿Por qué no? No. Gracias.